Y Rosy y yo tenemos la misma skin y no fue a propósito. De hecho, yo traía el otro color y justo en el chat me dijo que no, ponte esa. Ah, mira. La neta sí. Te la rifaron para coordinarnos. Puedes volver a explicar, es que no entendí. ¿Están tontos? Sí, vi. Ya les expliqué tres veces, me siento como maestra. No, pues sí, es que así debe de ser, les tienes que decir para que me comprendan. ¿No te regalaron skin? Ay, no he visto. Tal vez sí tenemos skins nuevas, ahorita checamos. Ay, justo iba a checar y entramos. Entramos, sí, sí, sí. 4, 3, 2, 1, 0, 7, X, 10. Otra vez, por favor. Siento que este modo me va a ir mucho mejor. Ya la mofó, ya la mofó. ¡No! Otra vez. Ah, pero mejor solo vean el juego. O sea, vean el gameplay, van a ver cómo van a sanar todas las partidas y van a entender. Mira el mapa, así se ve chiquito. Literalmente esa dijiste. ¡Wow! También. ¿Dónde estás tú? Aquí está. Mira. ¡Hala! ¿Y ese palo? ¡Ay! Mira, la Rocío es nivel 7, va a acarrear. Oigan, ¿yo no tengo código de creador? O bueno, tal vez sí tengo. Ah, no, creo que no me lo he pedido, así que supongo que no tengo. Pero Rocío sí ha de tener. Yo sí tengo. ¿Cuál es? ¿Rocío DTA? ¿Dónde quieres caer? Y el código de Rocío DTA? Vamos a acá. ¿Lista? Una. ¿Estás segura? Dos. Sí. Tres. Tío, si una muere, la otra solo se espera, se queda. O si crees que puedes ganarle a todos, pues los matas. Si no, solo espera 30 segundos de chill. Vienen todos a este edificio. Me vine acá, Rocío, me vine acá. No hay armas, güey. Ay, no tengo... Venga, hay alguien persiguiendo, güey. No tengo nada, eh. No tengo nada, Rocío. Ok, tengo algo, pero... Ok. Estoy buscando cosas, pero sigo... Siento que tengo a alguien aquí. Yo sí tengo gente por acá, pero no sé si están arriba. Ok, hay una arriba de mí. ¿Dónde estás? Estoy abajo de ti. Ok. ¿Cómo llego a...? Ok, ya vi, ya vi. Voy contigo, voy contigo. Ahí hay alguien conmigo. ¡Hay un Deadpool! Está promocionando su nueva película. ¡No, Rocío! ¡Me salió su compa! ¡No! ¿Escopeta esa distancia? Terrible. Está... ¿Qué dijiste? ¿Qué está... Ah, no, que me disparó de lejos con escopeta y me mató, pero creo que es porque ya estaba como muy low. Ah, sí. Oye, está bien con la skin del Deadpool, ¿no manches? No la había visto. Sí, dije, esa promocionó una nueva película. ¿Se te antoja verla a ti? ¿O nunca has visto las de Deadpool? Yo sí. Tengo muchas ganas de verla, de hecho, creo que... ¿Cuánto sale? Todas las faltan. Se unió el 24. ¿Poquito, no? Ah, pues ya. Entonces sí la está promocionando. Quedaron últimas. El top 20 es lo más bajo que pueden quedar. Pero nadie te preguntó. El 24 sale. Es que yo recuerdo que es cerca del cumpleaños de mi mamá y mi mamá cumple el 23, así que... Ah, mira. Me suena. Está complicado, monito. El 24. Mira, yo... La primera a mí me gustó mucho. La segunda normal. Pero esta... Pues a ver qué tal. Siento que va a estar chistosa. ¿Tú viste la de Logan? No, fíjate que... Vela, Rocío. Vela. ¿Te gustó mucho? Sí, esa sí es muy buena. Sí. Le voy a dar la oportunidad. ¿Qué es esta skin? ¿Quién es? Hay muchas películas que no he visto. Oye, Dud. Eh. Acabo de percatarme de que mi cielo está tronando. El cielo se cae. No. Mira. Mientras no se cae, se feca como al otro día que jugamos. Y yo estaba de... No se ha explicado. Fue una situación. Ah, sí. No me contaste. No me contaste. Cuenta el chisme. Cuenta el chisme. No. No, me da mucha pena. ¡Rocío! Espera, te voy a decir algo yo que da pena también, pero para que las dos demos vergüenza, ¿ok? A ver, a ver. No lo diré en stream, te lo voy a mandar en WhatsApp. Ah, bueno, entonces pues ya está bien. No, dime en WhatsApp. Dime en WhatsApp. No, pues sí, por eso. Es vino. ¿Qué? Ay, espera. ¿Dónde vamos a caer? ¿Dónde tú digas? Yo creo que hay que... Parque palacentero. Tengo ganas de explorar por allá. Ok. Vamos, vamos. Dilo. No lo va a decir. Ay, loco. Solo a la rocío. Voy a caer en la primera casa. Ay, viene un loco. Ok. Caño uno en la casa de al lado. Va a caer contigo. Ok, ok. ¡Me caí en la primera! ¿Dónde, dónde, dónde? De la casa de al lado. Ahora voy a bajar. Ay, me han extrañado estas armas. Con estas literalmente creo que fue que... Sí, sí, sí. Estas son muy OG. A darle a Fortnite. Igual, igual. Aquí hay un rifle de infantería por si quieres. Yo estoy bien. Tengo un rifle de escopeta. Tengo cura si quieres. Toma, toma. Tengo ese chiquito y te puedo dar esto también. Escucho pasitos, ¿eh? Te digo que seguro hay que estar de aquí cerca. Sí, sí, sí. A la izquierda. Está en esa casa azul. Hay muchos cofres. Vamos, vamos, vamos por ese. Vamos por ese. ¿Dejarro este? ¿Abajo? ¿Yo contigo? Creo que está... Ah, no, espera. Creo que está arriba. Sí, porque no vi nadie por abajo. ¡Está conmigo! Voy. ¿What? ¿Qué hizo? ¿Te puedo tratar de revivir? No, no, pues tú ve. ¿Siempre es cuatro segundos o es más rápido aquí? Hay un medquita dentro de la casa del primer. ¿Dónde está? Salió por la puerta. Ah, qué... Está en la cocina, creo, ¿eh? ¡No, que te está viendo, te está viendo, te está viendo, te está viendo! ¡Uy, es eso! Es que mi favor es otro, ¿eh? No tengo nada de curas. Aguanta, aguanta. Tres, dos, uno. ¡Bajo! ¿Reviviste? ¡Vamos! Sí. Voy a ir a la casa de al lado. Me están persiguiendo estos, ¿eh? Creo que voy a morir porque no tengo curas. Hay uno enfrente ahí caminando solitario. Si puedes, vente a la otra casa. ¡Uy! ¡Oh, los matas a todos! O sea, sí, pero primero hay que asegurarte que tienes poquita vida. Yo estoy... Rocío, yo estoy en el cielo ya, ¿eh? Solo no me han dicho. ¡No, tengo cura, tengo cura! Ok, ok. No sé cómo sigo viva. Es que no han venido justo donde estoy. Pero están en mi casa. O sea, llevan como un obra aquí. Sí, están bien escondidos. Hay más gente. Se están peleando con alguien más. Ok, voy a tratar de correr hacia ti, ¿ok? Ok. Ah, tomo esto. Voy, ¿eh? Agarré lo que no era. Hola. A ver, ¿me puedo poner ese medkit? Sí, sí, sí. Se lo estaba guardando. Gracias. A ver, va a agarrar. Ñam, 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 Ñam. Ok, se se ha peleado con otro team. Ay, una hora para curarme, man. ¿Dónde está el... Uy, alguien murió aquí afuera, ¿eh? Ah, ha de ser lo mío. Era lo mío. Ah, ¿esto es lo tuyo? No. Sí, pero igual ya tengo cosas demás. Tenías una... Esto... Uy, hay un medkit adentro. ¿La corredora es automática? ¿Ven acá, papus? No me acuerdo. Ven. Intentemos por arriba. Creo que escucho pasos, ¿no? Yo también. Ah, otro medkit ahí. ¿Dónde quedaron estos muchachos? Acá se estaban peleando. Oye, atrás se disparan. Está... Revivió uno acá en el cielo. ¡Uy, lo escucho! Esos dos. Vicky. Detrás de ti. ¡No! Ay, pensé que no había camino. No, es que estos eran otros. ¿Se quedó parado ese? Como que... Aceptó su destino. Están avisando. Tal vez quería disparar, pero no tenía balas o no sé. Pero ahorita se quedó quieto. Cuando le metí el disparo. Pasito, pasito. Ya te conté mi cosa vergonzosa, vi. A ver, tu cosa vergonzosa. ¿Qué? ¿Qué? Pero... A ver, espera. No. ¡No! ¿Pero qué habías comido? Una ensalada. ¡Ah, el de la ensalada! Ajá. ¡Ah, caray! ¡Qué raro! Yo sé. ¿Conter no puede comer lechuga? ¿Qué? Al furro le cae... Es un conejo y no puede comer lechuga, imagínate. Le cae pesada la lechuga. ¿Pero cómo o cómo? Creo que sí. Extraño, jamás había escuchado... O sea, creo que, Vicky, es más normal escuchar lo de... ¿Quién eres alérgica a las nueces? Sí. Ah, pero yo conozco mucha gente que es alérgica a los frutos secos. Ajá, siento que eso es lo más normal. Pero nunca había escuchado a alguien que diga no puedo comer lechuga. ¿De verdad? Sí, no. No, yo conozco a una persona que era alérgica a muchas cosas, pero era muy triste porque me decía que era alérgica al camarón, al aguacate, al plátano, al huevo. O sea, como a un montón de alimentos así bien random. Y en ese tipo de casos no podrás ser algo como para ser más resistente. Comer hasta que ya no mueras. ¡Ay, este skin! ¡Órale! No la había visto, está padre. Hay un vato acá pegándome con un pan. ¿La OG? No, era... Ay, no sé qué era. Era como un robot. Mira, esta, esta. Este. Como un soldado. Está raro, ¿no? Ok, vamos a ir ahora aquí de una, de una. Una, dos. ¡Vamos! Vamos a la de acá. A la primera, para no caer en medio de varios. Y ya, si viene un team, nos lo papeamos. Sí vienen, ¿eh? Sí vienen. ¡Ah, la bestia empezó a tronar más fuerte! ¡Me caí! Por favor, dime, que hay un arma aquí, por favor. Ok, tengo solo... ¿Se están peleando con alguien más, creo? Comé a uno. Buena, buena. Ok, tengo una escopeta. ¿Por qué estoy caminando así? ¿Por qué no estoy corriendo? ¡A la bestia! Me tomó metis. Digo, me tomó... ¿Y el escudo? Ok. ¡Cayó, cayó! No sé cómo salir. ¿Me tomó el otro? Cayó por aquí, eh. Cuidado. Me estoy curando yo también. Creo que se saltó, eh. ¡Atrás, sí, sí, sí! ¡No! ¡Ah! Era en otro. ¡Ah, no! Me mató la barda. Revivió muy rápido. Me mató la que maté. Sí, nos curamos como en medio de... de ellos. Sí, no fue lo mejor. Tal vez no fue lo más inteligente. ¡Oye, respawnió bien rápido! La que había matado yo. O sea, al principio son menos segundos entonces. Porque yo maté a esa... y te lo juro que pasaron como... cinco segundos y ya había vuelto a la vida. ¡No, manches! ¡Son nivel 339, Rocío! ¡A la madre! ¡Soy nivel 2! Vicky, que nos emparejaste. ¿Por qué estamos contra gente nivel 300, chat? Dicen que en dúos... O sea, que cuando nos tiren que reiniciemos... que reiniciamos rápido. Que en cuanto nos tiren le piquemos para reiniciar. Ah, o sea, como que matarnos. Ajá. Ok, ok. Eso haré, eso haré. ¡Al! ¿Es normal? No, porque cuando juego... Sí, cuando juego yo siempre me dicen... ¡Ah, hay puro smudge en tu lobby! El nivel no es nada. El número 39, aparte está en anónimo. Sí es. O sea, mínimo es alguien que juega bastante o que le mete mucho dinero al Fortnite, tal vez. ¿Cómo van esas ranks? No, no es rank. Andamos probando el nuevo modo del Fortnite. Reloaded. ¡Quiero este skin! ¡Quiero este skin! ¡Alguien regálame este skin! ¡Les pago! ¡Les doy VIP! Por favor, papus. Literal es Vicky. La quiero. Yo cuando iba en secundario. Yo tengo esa, pero en versión Navidad. ¡Ah! ¡No más! ¡Qué bonito! De seguro la sacan en otras versiones. Algún día me tocará... Bueno, ya que no la puedo tener yo... Muere, muere, muere. ¡No! Te voy a bailar. Ah, ahí se fue. ¿Qué es esto? ¡Wow! Esto es Springer Things, ¿no? ¡Mamón! ¡Ay, pero... ¿Qué le pasa? ¡Es que me tiraron! ¡Vamos, sí, vamos! Antónimo. Me lancé. Ok, ya voy. ¿Vas a caer en la primera? ¡Sí! Ok. ¡Ay, mira! A ver, espérate. Aquí hay tres cofres. Rocío me valió, ¿eh? Me fui a la casa yo. ¡Y me está llegando! ¡Está llegando antes que yo! ¡Ay, me la ganaron, Rocío! Me tengo que ir a una casa más atrás, yo creo. ¡Caí en la gasolinera! ¡Uy, ¿ese es un nido? Voy contigo igual. No pude abrir. ¿Dónde estás? No manches. Voy a... Ok. Es que hay... Tengo gente acá. Me está disparando otro loco, güey. ¡No sé! ¿Está guay el que te va por ti? ¿Va por mí? No está nada. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ya no. No lo veo porque hay arbusto. Saqué yo también un arbusto. Están ahí, ¿eh? ¿Tiría uno? Espera, hay gente atrás. 22. Aguanta, Vigi. Ok, voy a aguantar. No era planeado, pero... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Reviviste? Ok, no tengo curas, pero... Ya que estás viva, güey... ¿Dónde está este desgraciado? ¡Ay, no tengo arma! ¡Ah! ¿Dónde está? Creo que voy a... Está enfrente, está enfrente. Espera, ¿cómo? Me voy a morir, me voy a morir, ¿eh? Para respawnear. ¡Númeras, números! ¡Tres segundos, Rocío! ¡Tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí voy! Ok, tengo que agarrar todo mi loot. Ah, no sé si puedo hacer esto. ¿Me puedes cubrir ahorita que caiga? Haz eso, haz eso. ¡Ah, no! ¡Ahora cúbrete, Rocío! Ah, ya los vi, ya vi a estos desgraciados. Es que se están cubriendo con la pinche cosa esa. Ay, perdón. Con la burbuja... ¡Y se van! ¡Se van, Miki, se van! ¡Les estoy pegando! ¡Ah! ¿Pero qué hace? Dejé 30. Dejé a uno a una bala. ¡Era alguien detrás de nosotros! No me digas eso. ¡La que tienes aquí que quieres! ¡No! Ok, era... Casi. Maté a una, pero la otra me mató. Eran dos deseos en nuestra contra. ¡Eran las mismas que vimos en el lobby! Yo creo que sí. Vio que le solté cuatro cargadores al skin que quería y vinieron a venganse. De verdad, que fue su venganza. Hola, Dani. ¿Cómo es? Period Queen Slay se llama. Ay, no me sale. Y la otra se llama Isa Minaj. Buenas noches, Maribald. Son buenos nombres. Ok, estas fueron de Cali. Es que no lo habíamos jugado. Exacto, exacto. ¡Eh, Luis, no! Gracias por eso, son 11 meses. O te espada, tengo que... Mira la skin, mira la skin. Viquitaos, 11 meses. Se estaba transformando. Me estoy transformando en ardilla lentamente. Nada, la verdad, cuando juego con Rocío, yo creo que la paz y tranquilidad que da la voz de la tía hace que me dé paz y tranquilidad a mí. Es que aparte les digo, como apenas estábamos probando, estábamos en realidad sacando nuestro mínimo potencial. Exactamente. Eso es un apoco sí, pero en cerdo. ¿Qué dice, Alessandro? ¿Cuál? Es que hay un emote que es el perrito del apoco sí, y lo hicieron cerdo. No había visto. Me imagino que en el 70B. Sí. Vicky lleva calentando una semana. No había jugado, mentiroso. No es cierto, porque hasta yo le había dicho a Vicky... No podía jugar. El otro día me crashó. Tuve que poner un comando ahí bien raro en el Fortnite. Ay, ¿qué era? Es que era algo del Direct 12, una cosa de eso. Ya. Lo tuve que cambiar al Direct 11. Ay, qué skin tan rara. Es de Halo. Lleva casi un año ese mod. Increíble. Increíble como Vicky ni encuentras. No había visto el apoco sí, cerdo, en un año. Ese es un... Ay, perdóname, yo no conocía. Extraño jugar fuerte. Juega. ¿O qué pasó? ¿No te corre el Fortnite? Nada de broma. ¿A dónde quieres ir, Rocío? Vamos a intentar de nuevo el parque. Ok. Porque siento que ahí podemos encontrar buen loot. Va. Voy. Me gusta ese que me puse para caer. La estela. La mía es como de crema chantilly o no sé. Qué rico. Iba a decir que apareció otra cosa, pero no puedo. La mía hace cuenta que es como que vas bajando y hay una nube de corazón. Ah, qué bonito. Y la rompes. Voy a caer en la primera. Voy a intentar caer en la segunda. Ay, cómo extrañaba esta. No me estaban tocando las escopetas que quería y ya tengo una táctica. ¿Qué es esto? Ah, el arcozo portátil. Tengo un chupón. ¿Y esto qué es? ¿Mini escudo? Ah, la burbuja. Ya sé cuál es. A ver. Aquí hay una tipo de... Creo que... Es cierto. Es cierto. Escucho otro... ¿Otro cofre? A ver, le voy a subir un poco al juego porque me estoy chocando. Ok. Ah, yo también tengo otro cofre por aquí. En el techo. ¿Será abajo? ¡Ah! Escopeta. Ok. Aquí, escopeta de cañón. Yo también. Ya traigo esa, justo. ¿Dónde está la gente? Bueno, vale, eso avisé. Ay, un rifle. Uf. No, 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 con estas. ¿Cómo voy a llevar esto? Uh, escucho balazos a mi izquierda. Pero ando viendo si encuentro escudos. Bueno, encontré algo. Eh, voy contigo para echarnos los forlocos. Ah, yo también te iba a decir. Es un rifle asalto con el martillo. Ven, entra por acá. ¿Dónde está la gente? Ok. Lo hago, lo hago. Hazlo. Hazlo. ¿Quién lo... Ay, ya. ¿Quién se lo gasta? Ah, mira, acá hemos... Si quieres, tú agarra este. Ahí voy. Oye, está raro porque sí... Ah, acá hay gente, acá hay gente en la gasolinera. Ay, corrió. Estoy corriendo. Está agachado atrás de un carro. Está esperando su compita, yo creo, eh. Sí, está conmigo uno. Ok. Aguanta, Vicky, ya voy. ¿Se trae a Vicky? Hay uno arriba, Vicky. What? Estoy recargando, estoy recargando, espera. Déjame, me voy a poner un escudo. Sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Son dos. Ay, no, puede ser. No saben dónde estoy, eh. Estoy recargando, estoy recargando. ¿Sí? Estoy ya. Estoy poniéndome un escudo. No le pego nada. Va por ti, va por ti. En el árbol. Sí. Está casi roto ese. El otro sigue a la izquierda. Agaché. ¿Roto? Repoco otro escudo. El de arriba sigue curando. Estoy recargando otra vez. Tengo que recargar. Sí. Ok, está una bala. Mátate, mátate, mátate. Ponle para que respawnes. Ok, ok. Ok, tira uno, tira uno. ¿Dónde está el otro? Se mató también, eh. Va a respawnear igual. Voy a caer. Le fallé todo. Está aquí. Ok, ¿roto? Uh, ya salió el otro. Espera, no, no, no. Cayó en sus cosas, ni lo vi. Le estoy disparando. Están abajo. ¿Abajo? Ok, estoy esperando a verlo. Ya lo vi, ya lo vi. Hay una arriba. ¿Roto ese? Aguantame. Ah, no veo al otro. Me vine detrás de una. Bajaron los dos. Sí. Vienen hacia mí, pero... Uy, me está pegando duro, eh. Ven para acá. Voy a subirme al techo, eh. Les agarro ángulo. Siguen corriendo. A un lado de mí. El árbol. No me deja ver por el árbol. El árbol me tapa. Hay una llama. Tengo uno. Ok. Uy, me llegó. Sí, sí, sí. Maté a uno. El otro está arriba. En el techo. Ya no tengo para... Está... Creo que sigue arriba. Ya revivió otra vez. ¿Puedes subir contigo? Me está disparando el otro. Me va a curar, eh. Se está yendo para acá. En mi ping. Me dispara de atrás. Me estoy metiendo un medkill. ¿Está cargando? ¿Dónde está? ¿Ahí? Creo que iba a ir con el amigo. Uy. No sé ni cómo me dio. El otro está en la colina todavía. Ok, vamos porque está aquí solito. Le di 42. Vamos por el cercano. ¿Roto? ¿Roto? No la tiré bien. Ay, Dios. Así como disparo muy rápido. Ahí me empieza a irse... Están en la montaña. Oye, a la izquierda hay gente también. ¿What? ¿Qué ha pasado, tíos? Ah, mira. Justo ahí. No, son otros. No sé dónde quedaron estos muchachos. Los muchachos ya no los veo. Tiene que estar por aquí. Vamos al globo, a donde está como el drop. Acá de reviv... Ah, salieron de grieta, eh. Está en el cielo. Ok. Igual intentamos... Alguien me ha historiado de ella, pero intentamos abrir. Creo que se está yendo el tío. Agarra todo. Eh, tengo... Ok. Me voy a curar. Me llevo a los chiquitos otra vez. Agarra el subfusil. Hay muchas curas acá. Uy, creo que se van a pelear contra... Acá hay... Me voy a llevar... No, ya estoy full chiquitos. Por si quieres, acá hay más. Ok. Creo que acá... ¡Ay! ¿Qué? No bloqueé el botón de inicio. Ya. Ay, no había recargado. Ups. Ahí voy, ahí voy. Aquí arriba. Ando recargando. Ok, ok. Ahí ya voy. Sí, están ahí. Y a la izquierda les disparó alguien. Están... Ok, les llegan por acá. Voy full izquierda para que no me vean. Va, va, va. Ok. Está bien. Ya dos colesivos. Voy a ir a la izquierda. No, le fallé. Le fallé. Está nada. Espera. Quédate, quédate. Me voy a matar y solo espera. Escóndete. Ok. 10 segundos. Se están peleando con alguien más. Se están peleando con alguien más. Ok. Tú solo de chill. ¿Cuando respawneas? ¿Con qué respawneas, no, Bill? Hace rato que respawneé. No le voy a copiar a nada. Ah, con un rifle. Ah, ya. Ya veo, ya veo. Pues hay algo ahí. Voy a agarrar eso. Quiero mis cosas. Ah, es otro rifle. No puede ser. Ok, tengo escopeta. Quiero mis cosas, Rocío. Vamos. Están arriba. ¿Tienes escudos chiquitos que me puedas...? Ok, espera. Creo que puedo agarrar las... Uy. Aguanta. Nah. ¿Te la vas a aventar sin escudos? El que tenga miedo a morir. Se llevó todo. Ah, no, no. Sí tengo escudos aquí, eh. ¿Me cuero rápido? Arra el chumpón. Pasos. Me estoy curando. Tira al otro, tira al otro. Si quieres, mátate. Este... Yo creo que el otro también va... Ya se mató el otro. Está detrás del globo. Está bien, está bien. Me va a curar. Seis segundos. Va a respawnar el otro puerquillo. ¿Ya, verdad? Sí. Ok. Ahí viene el otro también. Ya, spawneó. Ahí va. Está cayendo. Ay, no tengo tantas balas. Tengo 30 balas de rifle. No lo veo hasta atrás. ¿Tienes tantitas balas de rifle que me puedas prestar? Tengo 50. Ah, no, espera. Moriste, es verdad. Atrás hay gente. Tengo 6 balas de escopeta. Quiero lootear estas cosas. Uy, acá abajo hay cosas. Espérate, que están aquí. Está atrás de la de esto. Ay, no, ay, no. Quería balas. ¡No! ¡Sí me tiró! ¡No, el globo! ¡No, el globo! Aguanta. No, sé si pueda. ¡Ah! No lo vi. ¡Ay, tienes escopeta legendaria! ¡Dammit, bro! Estuvo bien, estuvo bien. Creo que esta ya nos fue mejor. No pegaron mis balas. Top 5, bro. Sí. Es que siento que... Como que estos la estaban cambiando mucho. O sea, el globo... Pero eran otros, ¿no? Ah, sí, el globo se quedó ahí. Es que sí recuperaron todo su loot. El problema fue... Que el primer equipo que me mató era el otro. Porque era uno que trae una skin blanca. Y a ese lo mataron estos. Pero me... Me quitaron todo lo que tenía. No me habían dejado mis cositas. Pues sí. No teníamos arma hasta... O sea, no teníamos ningún arma bueno. ¿Eh? Es que me dijeron que se puede montar la música en suspenso. Pero yo no escuché ninguna. ¡Ah, caray! Está esquizofrénico. Yo estoy escuchando... La falda de Mike Towers. Así es. Yo ando escuchando... I Love It. De... Charlie XT... XT... Sí, sí la ubico. No, yo no la escucho, Lisa. Yo tengo muy bajita mi rola, creo. Ahí. ¿No dejaste el Roblox abierto? ¿El Roblox? Sí. Sí. Y literalmente puso Aten y el Roblox abierto. ¿Ves? ¡Hala! Y esta esquina... Ah, estas son las de Doom. ¿Las que dicen que son de Doom? Sí. ¡Mira! ¡Están matching! Ay, ¿qué hice? No puedo moverme. Baile Modlet. Ahí está. Lo siento, solo tengo este de baile. ¿Pero me puedes conectar conmigo? Pero me puedes conectar conmigo. Ah, estas son de Fallout. Ah, son las de Fallout. ¿Quién te dijo que eran del otro? Para banarlo. El Drift. Ah, hombre. Tenía que ser el tonto de Driftcito. Son las que usa el batillo este. Fake fan. Díganle al Driftcito. ¿A mí qué? Yo nunca he jugado... Lo único que he jugado ese es el uno para teléfono. ¿Del Fallout? Ajá. Ok, ¿a dónde vamos? Acá no hemos ido. Bueno, a circuito calmado tampoco hemos ido. Vamos. Vean, vean. Hay una... De corazón. Eh, acabo de desbloquear un planeador que se ve bien cool. Es como una medusa. Viene gente, bro. Yo pensé que no iba a venir nadie. ¿Y viene un montón de gente aquí? Voy a caer en ese cofre. Dios me bendiga. ¿Rusión? ¿Estás bien? No tanto. No me digas eso. ¿Pero por qué no agarras esto? Voy, Rocío, voy. ¡Buena, Rocío! Acá me cayó otro a mí, eh. Me va a curar. ¡Wa! Ok, ya se mató uno. Voy a ver si hay cofre. Va a respawner probablemente porque se insta mató. Entonces su equipo sigue por aquí. Ya respawnó. Un momentito. Lo estoy viendo. ¿Cayó uno a qué? Rocío, voy a ir por él. ¿Estás segura? Sí, si me mata, pues... Me espero. ¡Están los dos ahí! Me ando curando yo. Les diste el búnker. Ok, si muero... Me insta mato, ¿va? Sí. Arre. Siguen aquí, pero no los veo. O sea, tengo dos en esta casa. Por si gustas. Ya estoy corriendo. Va. Ok, aquí donde estoy hay cofres todavía, eh. Oye, son más malos que yo. O sea, están holdeando mezquinas con escopetas probablemente. ¿Los ves en el piso de abajo o de arriba? O de arriba. Ok, están abajo. Bueno, vi a uno abajo corriendo. Ok, tiré a uno. ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¿Lo vi? ¡Los de arriba! ¡Tiré a uno! ¡Tiré a uno! ¡Oh, my fuck! ¡Buena, Rocío! ¡Buena! ¡Tiré a otro el búnker! ¡No, ellos! ¡Al gusto! ¡Los gritos de la Rocío! ¡Le dan más emoción a esto, bro! ¡Pues me asusté! ¡Pues me asusté! ¡Salió esto y me enterré! ¡Pues me asusté! ¡En donde yo estaba! ¡Es como un gimnasio! Ajá, ¿hay cosas? Va, va, va. ¡Ah, me matan, Rocío! ¡De enfrente, de enfrente! ¡Como de E! ¿De E? ¡Sí! Ok. O sea, de lejos me acaban... ¡Vienen, vienen! Ya, ya vi, ya vi. ¡No, manches! Me dejaron uno de vida, ¿eh? ¡Me tengo que curar lento! ¡Vienen, creo! Están viniendo, sí. ¿De dónde, dónde? ¡Está conmigo, eh, Vicky! ¡Abajo! ¡El otro sigue lejos! ¡Bajo rápido! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuántos segundos? ¿Cuatro? ¡Tres, dos, uno! Ok, ok, ok. ¡Caí arriba, si quieres! ¡Sí! ¡Eh, caí aquí a un lado porque el otro... ¡Nah, sí, ya vi que te disparó! ¡Hay uno ahí! Voy, voy, me sigo curando, me sigo curando. Ya lo vi, ya lo vi. Voy a tratar de subir otra vez. Voy a agarrar lo mínimo que hay por acá. ¿Dónde está, loco, este? ¡Uy! ¡Ah, en la montaña está el otro! Ya vi, ya vi. Y el otro está en un... ¿Roto? Está roto uno. El de la montaña. El otro no sé ya. Me sigo curando. El otro está enfrente de nosotras. Estoy esperando a que se asome porque no lo veo. Ok, ¡oh! El de la montaña ya regresó. Sí, el de la montaña sigue. Mátate, 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 güey. ¡Hola, Pablo! ¡Viene, viene! Sí, sí. ¿Pueda abajo? Lo maté, ¿eh? Está... Está... Ok, ya lo vi. Ya respondió el otro también. Está roto, ¿eh? Está roto. No, no va a poder. Cayó aquí enfrente. Puso bunker el otro. ¿Está cerca? Ya lo vi. Me arriesgué por un escudo. Ah, está atrás del arbusto. ¿Por qué escucho a alguien más cerca? ¿Un ta? Está en el arbusto, ¿no? ¿O no? Sí, parece. Le quité 30 de detrás del arbusto. No sé ni de dónde, loco. Desde la izquierda. Está el del arbusto. Y rompió otra vez al otro. ¿Quién me está pegando? Tengo unos cercados. Sí, sí, sí. Aquí está. Ya lo vi, abajo. Se está intentando subir. ¿Se fue volando o dónde está? Ah, no, está aquí. No, ahí sí. Ah, está nada. 109, 109. Me voy a matar. Si quieres pegarle de lejos, a ver si le puedes pegar. Está en mi cadáver. Ay, tengo al otro. Le bajé 109. Está abajo. Ahí sí lo matas, ¿eh? Muerto. ¿Lo mataste? Sí. Va, va, va. El otro está aquí arriba. Sí. Daniel, muchas gracias por ese raid. ¿Cuánto llevamos contra dos tontos? Ya sé. Estoy tratando de subir otra vez, pero esto es lento. No tengo nada de curas. Me bajé a recoger si tenía algo y no tenía nada. Yo tengo puros escuditos. Creo que hay que movernos para acá. ¿No puede? Estoy donde estaba el otro, pero ya no lo veo. ¿Dónde están? Hay un cofre aquí. Lo voy a lootear. Es que necesito cobrar. Acá hay escuditos. Voy. Yo creo que ya... Ah, acá se escuchan disparos como hacia esa dirección. Derecha salieron del cielo. Puede que sean otros. Espera. ¡Ah! ¡Hay gente aquí! ¡Hay gente aquí! ¡Hay gente aquí! ¿De atrás? Sí. Está nada. ¡Uh! Está una bala. Buena, buena, buena. No sé, loco. Ah, sí, sí, disparó. Yo escucho disparos, pero lejos. ¡Uy! Muerto, pero... Me están disparando... No sé de... Ya reviví otra vez, ¿eh? ¡Ah, caray! Mira, está... Va por acá. Va por acá. ¡Uy! ¿Me acaba de disparar a alguien más? Creo que de acá. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Acá! No, me disparó a alguien más. ¿Arriba? No tengo nada de curas. Ya lo vi, está ya. Me disparó otro. Yo tengo un medkid y tengo... Los de arriba que te marqué... Pero había uno cerca. Ah, ya lo vi. Viene por mí, creo. Sí. Juegan bien feo, man. Yo tengo un montón de balas, pero no tengo vida. Ven, ¿voltea a verme a mí? Creo que me va a llegar uno. Pero tendrías ángulos de este. Ok. Tengo seis balas, bitch. Uy, hay otro team acá. Está recargando uno por aquí. ¿Conmigo? Escucho a uno muy cerca de mí, atrás de la casa. ¿Tú rompiste ahí? Ok. ¿No es cierto? ¿Muerto? ¿Muerto, muerto? No tengo nada de curas. Te doy balas si me das curas. ¿Aceptas el trato? Sí. Ok, va a soltar esto. ¿Cómo divido? Soltar pila. Toma. ¿Qué te dejé? Solté muchas balas. No sé si las agarraste. Sí. Arre, arre. Ya revivió otra vez el puerquillo. Ahí abajo se cayó el medkit, ¿eh? Ah, me tiraste un medkit. Gracias. ¿Estamos en zonas? No voy a cubrir con el med... Cuidado a la izquierda, ¿eh? Cayó como hacia NO, creo. ¿O son otros? Porque escucho. Mi luz está en la cola. Otra vez salió alguien del cielo. ¿Atrás? Como en 280 hay gente. Está volviendo a zona 1. Se metió, se metió a la zona. Está hasta acá. Uy, del cielo. ¿Siguen en la montaña? ¿Qué es eso? Ah, los reinicios. ¿Pues cuánta gente queda? Ok, me voy... Están acá. Es el mismo, el tiburóncín ese. Ok. Atrás de ti se escuchan disparos. ¿Sigue? ¿Se metió a la zona? ¿Se metió a la montaña? Sí, se metió a la zona. Creo que va quizá a llegar para allá. Madre. Es que escucho los pasos, pero no lo veo. Está conmigo. No, ma. En la montaña sigue. Buena. Ah, ya. ¿Lo rematé? El de la montaña sigue ahí. Yo sí lo veo, lo veo, lo veo. Déjame lo pego. ¿Me pongo escudito? ¿Lo rompí? No, pero tiene un ángulo... Uf. Ya lo vi. Ya revivió otra vez. No va a dejar que vaya por su loot. Lo está intentando. No vengas, puerca. ¿Qué? Rebote. Ay, el de la montaña, bro. Pero va a jugar ahí toda la partida, ¿o qué? Me hicieron... ¡No! No, son otros. No, no. No soporto, ¿eh? Ah, no, no, no. Ya no puedes reiniciar. Uno, tres, dos... ¡No! No. No, ya no había... Ah, no, más bien sí había reinicios, pero se iban a terminar. Justo cuando me morí se terminaron los reinicios. De hecho. No, igual estaba muy lobbyada porque venía a la zona y nos llegó. Nos llegó otro equipo, bro. Igual maté a ese. No, es que el fin, el... ¿Y ese John Wick todo hecho? Fin de la montaña. No se movió toda la partida de la montaña.